Sean bienvenidos a esta tercera parte de League of My Cry 4 A ver, me había quedado que había derrotado al boss Como ven, tuve que repetir de nuevo la segunda misión Por eso me marca una hora doce En total era hasta cuarenta y tres minutos Creo que me había tardado para hacer la misión uno y dos juntas Y ahora arranco la tercera Humano, esto no sé qué es Creo que si voy como humano, tengo que arrancar desde el nivel uno Pero como yo arranqué en Casa de Moño, ya tengo el uno, el dos y la tercera que es ahora A confirmar, esto creo que después voy a poder cambiar a Dante A confirmar Y seguramente va a estar lleno de cinemáticas ahora Vamos a ver si puedo potenciar algo con todos los puntos que había conseguido Red Queen No llego a ver la cantidad de cosas que tengo Ahora se ve normal, pero a mí me está tapando Lo que es una cosita, no sé cómo decirle Del sistema de Windows 10 para grabar Vamos a ver la Red Queen que tengo Este ya lo había comprado creo Combo C Tengo mil y pico creo En medio de un salto, pulsa I, I, después I Esto incrementando el indicador, es la segunda de nivel de potencia a pesar de la técnica de nivel 2 Ajá, Streak RB, empuja y hacia adelante I Streak 2 Split En mitad de un salto puse RB LS hacia adelante y I Este me parece interesante Sí Calibur En mitad de un salto, hacia atrás Ah no De atrás hacia adelante Sufre, estando en el suelo, pulsa RB y empuja él de atrás hacia adelante Vamos a comprar este que es de combo Y me quedan 300 puntos más o menos creo Se lo empuja hacia adelante Y a ver si me alcanza este Sí, me alcanzó, no veo los puntos que tengo ¿Me marca 300 todavía? O 3 Vamos a ver para atrás Blue Rose, que creo que es el arma Que no tengo nada Deadly Blinder, nada Algo que se salga a 300 Nada Automejora No Estadio Destrezas Bueno, esto es ya lo que obtuve creo Sí Habilidades Estando en el suelo, pulsa RB, empuja a un lado Ah, más A Ah, esto es para esquivar creo Habilidades Devil Bringer Habilidades, a ver Esto que me comerá No, no tengo puntos, entonces acá no Devil Bringer Tampoco ¿Dónde uso los puntitos rojos? Ya me había olvidado donde eran Oh, eso son para comprar cosas creo, eh Objeto Acá, estrella vital Una piedra virtual creada mediante la alquimia Que devuelven, ajá, este lo tenía Estrella vital M Estrella vital G Vamos a comprar este Agua bendita Gema azul Este tengo uno de 6 Ajá Gema dorada Esto es para revivir, tengo una Agua bendita No, voy a seguir juntando más puntos entonces Y vamos a arrancar porque ya Está haciendo Estoy tratando demasiado Misión 3 El ala blanca Registra el castillo o fortuna Ajá Acá me he quedado Y Pongo a empezar la musiquita Este es el caso Para comprar las cosas Y seguir haciendo un lucero Ajá No puedo romper nada Venga Venga Mueve ¿Cuál era la nueva habilidad que había conseguido yo? Esta Para arriba O para adelante Ah, para adelante Ajá Y ahora para dónde tengo que seguir A ver Camino, camino Acá hay una escalera creo A ver Siguiero por acá Estoy tratando Ahí está Que se va a agarrarme Y había otro que se va a agarrarme Pero no ha llegado a verlo Uno Dos Tres Cuatro Otro Eso por esquivar Ajá Tengo que apuntar creo Ajá O vamos a hacerlo derecho Que mire solo Ahora sí Vamos a agarrar esta cosa Qué tonto A ver si me paso para acá Ajá Ahora ya tengo el cosito rojo Que quería agarrar Liberate bien acá Aunque para allá ¿Abra algo? O es otro camino parece Ahí Arriba ahí Esas cosas Puedo seguir subiendo Aunque había una salida para el otro lado Ah Claro Tengo el doble salto Bueno No importa Voy por acá Entonces Ahora tengo el cosito para caerlo de arriba Venga Tenga Sube Y como sube baja No Si no Tengo que acostumbrarme A ver como son los combos Todavía hay uno Para adelante Ajá Voy a pegar hasta arriba Aunque A ver si hay algo por acá ¿Hay otro camino? No Voy para allá Tengo que evitar Distraerme Y ir lo más derecho posible Una estrella vital Y esto se me va a hacer para curarme Que todavía no sé cómo curarme Ajá Voy pasando No sé quién será el boss de esta misión No sé si cada misión tiene un boss Una ventisca ¿Está para acá o para allá? Dos caminos Ah, es para acá Tengo que concentrarme y mirar el mapa Vamos Nero Esta parte ya me está recordando el juego exclusivo de Xbox Llamado 99 Noches 2 O N32 Por el nombre en inglés 99 99 92 creo que es 99 Ah sí 99 Y 2 Ajá Estos pilares que traen Ese no se puede romper Creo que los pilares más finos que están allá Se pueden romper Como estos Están dos cositas verdes Allá hay un camino Que vi Que hay cosas Pero creo que sí Tengo que respetar este camino Y cinemática Estoy bien Son las 2 de la mañana Más o menos Me voy a quedar de desvelado Porque a las 3 de la tarde Juega Argentina Y ayer No me podía dormir Y una vez que me dormí Me dormí todo el día Me desperté a las 8 de la noche Y ahora no tengo sed Más que estoy tomando bebida De almizante O en chocolate Una vez que nos pueda grabar más Que Este club van a ser cerca A las 8 de la mañana Que van a venir visitas Me voy a poner Hacer algo de ejercicio Como ayer no hice Creo que Tendría que hacer Ah nuevos enemigos No creo que sean voces Tan pronto No creo Que debe ser visto Que vuelan o algo Vamos a ver Ahora arranca Oh son resistentes parece Esa Esa nada Venga 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 Agárralo He tenido una mejora Para que llegue En el de Colagar Mate uno Ahora fin Ya queda un poco de bien No, está muerto Este eran Por decir Bichos normales No era nada de bot Estas cosas se rompen A mi no me van a mentir Espero que mejore la calidad de imagen Por lo que vi el video que estaba subido Estaba mal Y ahora Antes de empezar Como vieron Le aumente Las dimensiones A la máxima El problema era cuando lo renderizaba Y que iba a pasar a Que si lo renderizaba O sea 1080p HD Quedaba muy chico En el segundo Gameplay que subí Lo mejoré un poco Eso Y en el tercero Este espero que esté mejorado Del todo Que directamente No tengo que cambiar Las dimensiones Al momento de renderizarlo Que ya quede directamente Por defecto Ah no ¿Qué pasó? Es una chica Con un bicho Ah no La chica agarró el bicho Yo pensé que el bicho Estaba saltando con la chica A ver Si es una Ataque de lucha libre Podría decirse A ver más doble ¿Está con ellos O está peleando contra ellos? Está peleando contra ellos Con los demonios de tela Bueno Eso creo que ya Es algo muy porno Es demasiado porno ya Una vez que digan El nombre Como se llama Muchos seguramente La van a buscar En posiciones pervertidas Más de lo que están acá Parece Lady Gaga Ajá La salvé por decirse Con disparo Lady Gaga Te debo dar las gracias Eres de la orden Nunca te había visto Es María Elena Fuseneco Pero en rubia Y con ojos claros Y con cuerpo Ah se me terminó mi bebida Voy a tener que recargar Aprovecho que está la cinemática Se me cayó el portavazo Espero que grabé bien Este juego prácticamente Los gameplays 1 y 2 Se me dificultó ¿Qué está haciendo? Se me dificultaba grabarlo Siempre había algún problema Tuve que repetir El gameplay número 2 Lo tuve que jugar dos veces La misión número 2 Espero que haya aprendido El rol que sube Y este gameplay número 3 No me traiga complicaciones Que se grabe en la primera Ajá Está arrancó Parece que es más energizante Bebiendo La bebida energizante En el vaso de Deadpool ¿Habrá algo para acá? Ah pensé que iba a haber algo Porque podía pasar Vamos a entrar Cinemática Sí Devil May Cry 4 El juego con cinemáticas Al igual que el DMC ¿Por qué se columpia ese? Igual no sé Ah, es el que mató a Dante Al principio del juego Si no me equivoco Gran Hall Gran Salón ¿Habrá algo por acá? ¿Algo oculto? Ah, claro Si no me marca todo Bueno Por algo hay algo Para comprar acá Para potenciar Pero Bueno, tengo que perder tiempo Voy al punto ese Que me marcaba Esa caja Está acá A ver qué pasa No tienes el poder De destruir Este ataúd oxidado Solo aquello que impacte Permitirá romperlo Ah, quise saltar sobre el ataúd Ajá Y creo que tengo que subir para arriba Porque hay orbes arriba Y esa cosa que está ahí en el medio Y esa cosa que está ahí en el medio Seguramente Será para algo Somos Las Hero Blades Si nuestro poder quiere obtener Arima Mercurio Debe extraer Creo que necesito hacer algo Para poder Agarrar esa Hero Blade O obtener su poder Y así Poder ¿Qué se diría? Abrir el ataúd Pero Creo que este ¿Por qué se tira un botón? Lo que se tira ir Y ahí En el medio No O No 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 lo que es potenciar la sierra por decir de lo que es mi espada no vas a poder hacer nada mientras tenga hay otro más atrás y acá me siento para potenciar de nuevo creo que acá tengo que hacer algo completar un pulso acá hay un anuncio la norma de puerta está cubierta por un sello especial la inscripción en la tabla reza recoge las cuatro estatuas y abre el camino a la arena hacer algo entonces hay alguien entonces parece porque dijo la puntería y nos gira la pantalla creo que tenemos que encontrar a todos los enemigos no 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 quedará alguno hay una puerta ahí a poder romper esas cositas creo que tengo que pasar por todas las puertas y no sé si esta es la primera o si estoy volviendo atrás esta es la puerta que me devuelve atrás entonces ya tengo enfocado eso la puerta me devuelve atrás y vuelven a aparecer los gritos no 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 si es la puerta que me devuelve atrás entonces voy a probar primero con esta no aquí está es el espejo oh eso es una puerta parece no sé por qué no la puedo pasar no no voy a buscar otra puerta supuestamente acá tendré que poder pasar no la puedo voy a buscar una puerta que si me deje pasar ahí hay una puerta vamos a ver que hay de este lado espero que no sea medio laberíntico eso se escucha que algo está cayendo bueno, era algo que estrellaba somos los hero blades y nuestro poder ajá, te hice lo mismo que el de hoy y acá hay cosas para continuar debes conseguir el poder de repeler el fuego quizás puedas utilizar una hero blades a modo de oscuro ajá ajá y como no puedo entonces hacer eso necesito conseguir el poder de la hero blade este tío no sirve para nada en el pasadizo secreto bueno, por lo menos acá puedo girar la cámara entonces ahí todavía no no entonces otra puerta eso era para atrás no, si era para atrás cambiando la cámara no, 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 no si es. no, no 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 no, no 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 pero en la hero blade también está brillando Me quedo para el otro lado Hay algo por allá Tomo la Hero Blade, ajá Tomo la Hero Blade, ajá Tomo la Hero Blade, ajá Morió Y creo que esto ya es otro camino Sí, porque allá hay un bicho Se está esperando Aunque para acá hay otro también ¿Qué es esta puerta? Vamos primero por esta puerta Después vuelvo para atrás Ajá, cinemática por acá tenía que venir No, no es cinemática Si no es un anuncio de que tengo que derrotar a los enemigos No, no es un bicho Y ya no es un bicho Hasta me pegaren. ¿Por qué no lo levanto? ¿Para atrás? Venga. Yo sabía que cambiaba el post del punto de para hacer para atrás, así cambia. Tengo que hacer para atrás de lo que es el jugador para golpear. Pensé que siempre atrás era atrás. Pero no, cambia según para donde esté mirando parece. ¿Eso era acá? Creo que sí. Por ahí hay un portón cerrado. Un lugar que no hay nada. Ah, una escalera. No es que no hay nada, si no hay una escalera. Estoy subiendo escalera, escalera. No sé por qué se cortó la grabación. O sea, acá hay un pilar. Se apagó el monitor. ¿Cómo lo destruy yo? No tiene ese poder para destruir esta estatua oxidada. Solo aquello que impacte. Pero es lo mismo que el ataúd. O sea, se me apagó el monitor. Bueno, la tele. Lo que yo uso como monitor. Una televisión de 39. Muchos pinchos, no me gustan. Bueno, tengo para columpiarme por todos lados. Y desaparecen. O sea, tengo que calcular el momento exacto. No creo que existienda demasiado. Ya prácticamente no me marca. No. ¿Qué me marca? Si arrancó el contador de cero a grabar, dice 40 segundos. Ahora sí, tengo que coordinar cómo saltar bien. Acá cómo es la onda. Tengo que esperar que se ponga justo adelante, creo. Ahora sí, ¿bien? Ah, desaparecen. Ahora sí. Ahora pasé bien de nuevo. Y ahora el camino es para... Creo que es para ir. Pero tiene una falla. O no. Muy bien. Y se armó otro camino. Ahora tengo que esperar a que vuelva ahí. Y creo que ahora. Y llegué. Me caí un par de veces para ir abajo. Lo que me hacía tener que volver a cumplir la misión de derrotar a todos los enemigos para poder pasar. Ah, estoy acá arriba nomás. Tanto quilombo para subir acá arriba nomás. Y abajo está el ataúd. Está sellado. Acá supuestamente hay una puerta. O está del otro lado de la puerta, creo. Bueno. Tengo que agarrar el otro camino. Todo para ello. Y acá hay para comprar cosas. Supuestamente, pero no lo veo. Y no puedo girar la cámara. Entonces para acá. Y por lo que me dice, tengo que correr por las paredes. No sé cuánto puedo saltar. No. Creo que no me deja. Y ahí está. Solo esta puerta. Creo que es derecho por acá nomás. Tengo un patio central. Oh, salí afuera. Eso no es una puerta. O sea que estoy en lo que sería el patio del castillo. O sea que estoy en lo que sería el patio del castillo. Ajá, otra vez eso dicho. Seguido. Uno muerto, creo que los dos están muertos, sí, pero acá por lo visto hay una puerta que no me deja abrirla, ¿por qué marcan puertas y no me dejan pasar? Espero que la puerta que me marca acá al final sí sea una puerta, sí es una puerta, o quizás lo que marca y no puedo pasar es una puerta que está abajo, creo que es por acá, ya hay una estrella parece, allá está la estrellita, es una cura verde creo, creo que es cura, pero todavía no sé cómo usar las curas y tampoco le presta importancia y el mapa que me está mareando, creo que es para acá, está la cura, no hay un cosito rojo, pero por acá está la plataforma, no, y la cura si no me equivoco está pargando entonces. ¿Cómo me paro arriba de esta cosa? ahí me paré, estrella vital P, nada más, y para allá no hay nada, y ya conseguí la estrella vital P, estoy perdiendo tiempo, no sé qué tan extenso va a ser este gameplay, ok, ajá, esto como lo activo, por tus propias fuerzas a nosotros nunca podrás derrotar, en posición de otros está el poder que te puede ayudar, ajá, no me deja, no me deja, entonces tengo que seguir, ni me acuerdo qué pasó con la chica que estaba, con la chica porno, la chica que estaba peleando contra los demonios, más enemigos, son los enemigos de cristal, son los enemigos de influenza no se det windows venga con el poder, no es un esfuerzo entre otros enemigos van a manchar los enemigos, ven en su nombre probabilista, verdad? y así corte, estoy chocando. ¿Murió? ¿Murieron? Creo que sí. Los bichos de hielo y no puedo girar la pantalla. Eso me lo divertía del juego, que a veces la pantalla va a estar fija y no voy a poder moverla. Y es para abajo directamente. Y allá está la puerta a la que tengo que ir. Me está haciendo recorrer todo el castillo prácticamente. Espero que... Espero que cada nivel tenga voz. O sea, cada capítulo. Ahora tengo para pasar al otro lado nomás. Ajá, acá está la primera cosa azul y se cerró. ¿Esto lo puedo agarrar ahora? Ah, sí, ahora lo puedo activar. Para que obtuve. Se desactivó todo y puedo llegar a esa puerta. No, no puedo llegar a esa puerta. Sigue bloqueada, por lo visto. A ver qué me dice... Esta puerta. Ajá, tengo que derrotar algunos demonios. Y los demonios están... Aquí están. Ahora... Parece que tengo demonios fuertes porque... Ahora sí. Ey... ¿Por qué no ataca cuando yo quiero atacar para estos lados? ¡Hey! Sigan apareciendo ¿Cómo me ataca? ¿Somos los Hero Blade? Sí, pero o sea que si estoy cerca de esas porquillas no me van a dejar atacar Una cura No curó mucho Ya quedan pocos Creo que esa cosa me marca la vitalidad, la lucecita azul esa que queda La vitalidad del luce es lo que tiene, es lo que me marca la cantidad de fuego azul de los rodeos Ahí salí a dar un saque a esa estatua que estaba ahí parada Bueno, ya me abrí el camino, igual le voy a pegar a esa estatua ¡Tengo! Estos son los Hero Blade, que todavía no sé para qué sirven Bueno, más o menos sé para qué sirven, pero no los puedo usar ¡Ajá! 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 ¡Un cuadro no! ¡Ah! Y la puerta acá al costado Hay una estatua para comprar cosas, biblioteca dice, la unidad, entonces tengo que ir para allá Tengo que enfocarme en el mapa, así no camino al pedo Para comprar cosas Y la única puerta es esta, según el mapa ¡Ajá! ¡Se selló! ¡Y cinemática! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Voy a poder humedecer un poco de la garganta ahora Un poco de bien energizante ¡No creo que ese tipo tiene que hacer como se Donald Trump ¡No! Estoy en ese momento ¿Quién pensaría que me herramientas a un Digimon dentro de Digimon 4? ¡No! ¿Estás en este tipo también? ¡O o hostes sólo a demonios? Me recuerda a un Dishemon, no sé si era Dishemon 4 que estaba Lucemon, que estaban los caballeros que eran 2, me recuerda una mezcla de ellos. Este sería el boss entonces, el boss de este nivel? Y así podría terminar el gameplay, no tiene vida. Esta fue la carreta de creo, esto revive, oh apareció en 2, el otro salió volando, yo lo vi. Ajá, lo derroté, no era un boss por lo visto y estaba vacío, por lo visto no era un boss ya que no tenía vida. Nada, a ver, ah, decime que esto me va a dar el poder que necesito. A ver, un Dishemon con una armadura de la orden, creo que me dio un poder o no? A ver, esto tiene mala pinda. Y acá llega la primera cosa. Y por lo visto esta misión, este capítulo tiene para un rato más. Ajá, que es esto ahora? Es una pechera o qué sería? Cuello? Lo otro era la mandíbula lo primero que conseguimos para engancharnos. Ahí están las Hero Blades creo que son. Ánima Mercurio, ánima artificial creado mediante la alquimia, infunde vida a las cosas inherentes. Listo, eso para las Hero Blades. Bueno, misión cumplida por lo visto. 30 minutos me tardo. No sé si cuenta el tiempo de las cinemáticas, eso me voy a dar cuenta una vez que termine la edición. 25.488 puntos. B, nuevo récord. Y ahí cuántas de esas porquerías tengo? 802. A ver qué pasa. Se ha añadido nueva historia al DMC. A confirmar. Eh, menú de misión. Qué pasa si pongo siguiente? Bueno, voy a poner siguiente nomás para ver si la pasé. Misión 4, listo. A sangre fría. Utiliza tus propios... No, utiliza tus poderes recién adquiridos para dar vida a las Hero Blades. Bueno, por lo visto lo pasé. Ya me marca misión 4, no hubo voz en este capítulo. Pero lo tengo que dejar hasta acá o si no se va a hacer muy extenso. Ahora me voy a seguir con lo que sería que estaba jugando el otro gameplay y estoy jugando simultáneo con este. Que es Creepy Road. Que creo que es el último video que tengo que grabar porque ya está terminando. Tengo que enfrentarme a Willy. A Willy. Loco Willy. Y después tengo que volver con la misión 4 del Devil May Cry que es esto. Y bueno, sin más hablar porque si no me cuelgo yo. Nos vemos en la próxima. Que es el Creepy Road y después sigo de nuevo con este porque me voy a desvelar toda la noche jugando. Así que nos vemos en la próxima. Para mí son un rato para ustedes. No sé cuánto tiempo voy a tardar en subirlo. Así que hasta luego. ¿Ole? Aguanta. ¿Ole? Adiós. Tenerife.